La hoja de coca en su estado natural es el símbolo de nuestra identidad, símbolo de los pueblos indígenas originarios de la región andina. Y nuestra posesión con relación a la cocaína es cero de cocaína, cero de narcotráfico, pero entiendo que mientras hay un mercado ilegal, siempre por cualquier medio tratarán de desviar a la hoja de coca. Y acá tiene que haber una corresponsabilidad compartida en la comunidad internacional para erradicar el narcotráfico. La discriminación, especialmente al nombre de los pueblos indígenas, que son los más... Expliqué perfectamente que es una nacionalización sobre el gas natural, sobre los hidrocarburos, sin expulsión ni expropiación los bienes de las empresas petroleras que operan en mi país. Pero yo he dicho también muy claramente que, según mí, esta decisión de la nacionalización unilatérale me parece ser una error, y, en la práctica, no funcionará. Gracias. 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 Gracias por ver el video.